Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a cómo cambiar el idioma del comando dictar en tu documento de Word, bien esto en realidad es relativamente fácil y muy rápido de aplicar lo primero que vamos a hacer es identificar dónde está el comando dictar o el comando post, yo lo puedo tener acá en inicio normalmente siempre está en inicio y en la mano derecha superior acá lo vamos a encontrar dictar y si no es así también lo puedes ubicar acá en la pestañita insertar si le damos un clic a la mano derecha también tenemos miren acá el comando dictar bien sea el caso donde esté simplemente vamos a dar un clic acá en dictar miren de una manera automático y ya me empieza a traducir todo lo que estoy hablando pero como puedes observar aquí en el texto todo está en inglés miren ahí lo tenemos todo está en inglés no me está traduciendo en inglés si esto pasa entonces vamos a hacer lo siguiente ok le vamos a detener dando un clic aquí en el dictado miren aquí en el dictado dando un clic a ver perdón perdón nuevamente ya ya dimos un clic acá miren lo detenemos y acá a la izquierda dice configurar de configuración de dictado perdón un clic acá el idioma de hablado y acá vamos a buscar el idioma obviamente de nuestra preferencia no yo le voy a poner español a España con un clic y vamos a borrar todo esto y vamos a probarlo ahora sí vamos a dar un clic acá miren ya me empieza a escribir todo lo que yo estoy hablando no básicamente para eso sirve el comando dictar en word que me digita todo lo que se puede hablar con un micrófono bien yo me voy a quedar hasta acá como pueden observar el word me sigue escribiendo todo lo que yo estoy hablando bien si tienes alguna duda alguna duda de la una pregunta puedes comentar este mismo vídeo para ello responder no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima y